Bueno, estamos en contacto a las 18.45 con María Herminia Grande, periodista, que nos va a ayudar a entender el debate de ayer y si deja alguna que otra secuela para lo que queda de la campaña. ¿Cómo está María Herminia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón el bullicio, pero ya en cinco minutitos voy a estar con menos ruido. No hay problema, no hay problema. Gracias por atendernos. Sí. No, por favor, siempre es un placer, Antonio. Con respecto a lo de ayer, bueno, creo no descubrir nada nuevo en el sentido de, bueno, hubo una Patricia Bullrich que en realidad repuso un poco la mala performance que había realizado en el debate del domingo anterior, tratando de meterse en este terceto que se ha formado. Millet y conservador, tratando de no mover el amperímetro más de lo debido por miedo a que ese estatus en donde lo colocó el voto paso, no perderlo. Y en el caso de Massa, bueno, creo que fue de alguna manera en esta oportunidad un poquito el más agredido o asediado, cosa que no había pasado en el primer debate. No obstante, tengo la impresión que se defendió de acuerdo a lo esperado, ¿no? Bueno, yo creo que todos fueron, Millet, conservando, pero tanto Burri como Massa, a intentar ver si ese medio puntito que dicen que a lo sumo un debate puede dejarte como producido, bueno, fueron tras él. Los debates a lo largo de la historia está demostrado que no generan realmente, no cambian el ánimo electoral. Ahora, cuando el caso de Argentina es distinto porque en esta ocasión, porque hubo prácticamente, Antonio, un empate técnico, tener un punto de diferencia entre los tres primeros y así quedó la foto paso, bueno, es cualquier error muestral de una encuesta, ¿no? Por lo tanto, si en este caso ese medio puntito podría tener incidencias. En lo particular yo creo que no hay demasiada incidencia, tal vez, tal vez en algún indeciso, tal vez en un voto en blanco que puede ser repensado, pero no creo mucho más. Si permite conocer un poquito más a estos candidatos, más allá de esto acá, creo que Millet, lo que trató de ser conservador en el día de ayer, me parece que en el día de hoy, con las declaraciones que hizo, bueno, tal vez a su gente la enardece y algún votante que tenga un poco de sentido común, tal vez lo aleje. Claro. Porque, bueno, fue con esto de las declaraciones del peso, asociar nuestro peso con el excremento, bueno, son muy desagradables, ¿no? Podemos decir que los candidatos estuvieron en su papel, digamos, o fueron lo que eran o lo que la gente pensaba que eran ayer, porque en el debate anterior estaban como más medidos, como esos boxeadores que la primera parte de la pelea se están tanteando, a ver cómo está el rival, qué punto débil puede llegar a tener, muy medidos. Ahora es como que cada uno estaba incluso gesticulando y sacándose, en el sentido de salir del control cuando tenían que salir del control. Creo que la más pugilística en todo sentido fue Burry, ¿no? Inclusive hasta, bueno, de alguna manera un poquito agresiva, para mi gusto. Pero en el caso de Milley me parece que se sacó hoy todo lo que guardó ayer, ¿viste? Para lo que él viene siendo y lo que tiene acostumbrado, lamentablemente, a cierto electorado, me parece que ayer guardó ciertas formas. En el caso de Massa, bueno, sí, mostró también un poco de alguna contestación filosa y rápida, fundamentalmente con Burry, ¿no? Pero no hubo mucho más que eso, no hubo mucho más que eso. Y para colmo, bueno, también Massa tiene un hoy. Así como hablamos de que Milley fue este lunes lo que para mí hizo la diferencia, digamos, o positiva para los que quieren que se incendie todo y que creen que ese es el camino, o negativa para aquellos que buscan a alguien que tenga cierta sensatez, ¿no? Y más para presidir Argentina. Ahora, Massa también tuvo, si así lo podemos descifrar o señalar, un lunes complicado, porque el dólar cerrando como se roba es espantoso, ¿no? Sí, sí, mil pesos, mil pesos para la venta. Claro. Eso, indudablemente, que descoloca al más pintado, ¿no? Vos podés tener todos los mejores argumentos, podés decir que este no es su gobierno, que él va realmente a hacer todo lo que piensa desde entrada en un próximo gobierno, un gobierno de unidad nacional, que entre paréntesis, querido Antonio, aún con Milley, si no hay ciertos acuerdos, es imposible gobernar. Argentina y el mundo está en un huracán. Yo, sin ser analista internacional, simplemente soy una inquieta lectora de todo eso, me atrevo a decirte que estamos en un momento justo de un cambio histórico a nivel mundial. No sé para dónde sale, pero sé que estamos en ese momento, lo presiento, lo observo, lo vivo, lo vivencio. Entonces, si encima de todo esto, en Argentina se dan, entre comillitas, el lujo, quien nos gobierne de querer hacerlo a su antojo y sin la anuencia del resto de las fuerzas políticas, me parece que la cosa no va a ir bien. Vos debés ser una de las personas que conozco que más entendés el peronismo y la filosofía peronista, si uno quiere, y lo que es la famosa tercera posición. Ahora, cuando uno ve, y en este sentido te lo digo, cuando uno ve a Milley, que le pega desde The Economist, que es un diario ultraliberal, hasta Lula sentado al lado de Biden, que es el grupo de Puebla, si uno quiere, la socialdemocracia internacional, lo transforman en peronistas, porque le dan de todos los sectores. Es increíble la cosa. Y Jauretche, ¿qué decía? Jauretche decía que cuando te pegaban de izquierda y derecha era que estaba en el lugar correcto, decía Jauretche. No, 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 pero en esto... A ver, vamos por parte. Primero, el peronismo que hemos conocido, el peronismo que transformó, el peronismo que no combatió al capital, sino que se sentó en el capital para generar trabajo, para el ascenso social positivo, para mi hijo el doctor, ese peronismo no existe más, porque se han encargado de destrozarlo los herederos. Primer tema. Segundo tema, sería, yo sé con la forma, y sé de tu honestidad y demás, y que lo mencionás, pero emparentar a mi ley con el peronismo, la verdad, me daría un poquito de dolor pensando en lo que fue el peronismo para nuestro país. Claro. Para tanta gente, yo la verdad que no suelo, suelo ser muy cuidada con la idea política del otro, suelo ser muy respetuosa de ello. Ahora, lo de mi ley es algo que me... Que es pre... A ver, ¿cómo podríamos decir? Pre-ideológico. Porque yo, tu ideología, a mí no me importa, Antonio, tu ideología. Ni la del compañero que me llamó por teléfono, ni, o sea, ni de la gente que trabaja conmigo, porque creo verdaderamente en las ideas del otro y en el respeto a las ideas del otro. Pero cuando algo va contra las bases de la esencia misma de la democracia, cuando va en contra de lo que tiene que ver con tu libertad, porque, a ver, la libertad que pregona mi ley es la libertad que él quiere y él puede, y hay punto, y ahí nos quedamos. Porque no habrá libertad de estudiar como lo tenemos hasta este momento. No hay libertad de salud. Mirá, voy a contar una intimidad. El salve ese quien pueda. El salve ese quien pueda, digamos. Sí, yo de chica tuve el placer, el gusto enorme, de ir a una escuela de campo, una escuela rural. Éramos muy poquitos los alumnos de esa escuela rural, pero había una idea de que era esencial. No era la cuestión de cuánto costaba tener esa escuela, sino lo que producía esa escuela en el beneficio, que no tiene precio, en el beneficio de un chico educándose, cuyos padres trabajan en el campo. Eso, eso con mi ley, salvo que nos llevemos una tremenda sorpresa en caso de ser presidente, y que eso haya sido para la gilada, y que cambie su idea. Claro, como decía Menem, ¿no? Pero sí. Si yo decía todo lo que iba a hacer, no me contaba. Pero si él mantiene eso... Ahora, permíteme hacer esta comparación con los 90, digamos. Está Luis Barrio Nuevo, que está viejo, pero tiene que ver con los 90. Hay un poco de pizza y champán en esta cosa de Fátima Flores, de toda la gente que se le ha acercado a mi ley. Bueno, está Adrián Menem también, pero ¿se puede pensar en un menemismo sin Menem? Porque, a ver, mi ley no le pega al peronismo, si uno lo analiza en detalle. Le pega al kinerismo y al socialismo. Es más, dice que el problema de la Argentina viene de la época de Yrigoyen. ¿Se puede pensar en un menemismo sin Menem? Bueno, es como pensar en un peronismo sin Perón. La doctrina que dejó Perón, que no dejó Menem. Bueno, no se culpió. Después los herederos, cada uno hicieron lo que quisieron. En el caso de Luis Barrio Nuevo, él siente y cree que mi ley va a estar rodeado por lo que queda de aquel menemismo, tanto en lo económico como en, bueno, otra gente que adhirió al gobierno de Carlos Menem. Y de ahí, tal vez, su confianza. Días atrás, conversando con él, me decía, peor de lo que estamos no podemos estar. Él tiene confianza en que mi ley, de alguna manera, tiene un traje alocado, pero que después se viste con un traje de sensatez. Bueno, yo repito lo que es las convicciones de Barrio Nuevo. A mí me sigue generando mucho ruido, mucha duda. Y, bueno, no es el presidente, confieso, que yo quisiera para mi país. Pero habrá que esperar, la ansiedad en este momento hay que saberla manejar, porque hasta el domingo 22 a la noche eso no lo vamos a saber. Yo no tengo, veo encuestas como vos, Antonio, a cada rato, a cada momento, y no confío absolutamente en ninguna. Muchas gracias, como siempre, por el contacto, María Miriam. No, por favor, un placer. Muchas gracias a vos, Antonio. Un gran saludo.